Si nos dejan Nos vamos a querer Toda la vida Si nos dejan Nos vamos a vivir A un mundo nuevo Yo creo podemos ver El nuevo amanecer De un nuevo día Yo siento que tú y yo Podemos ser felices Toda la vida Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Haremos de las nubes Tercio pelo Y ahí Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Corazón Y ahí Nos vamos Si nos dejan Buscamos un rincón Cerca del cielo Si nos dejan Si nos dejan Haremos de las nubes Tercio pelo Y ahí Y ahí Juntitos los dos Juntitos los dos Cerquita de Dios Será lo que soñamos Si nos dejan Si nos dejan Te llevo de la mano Corazón Y ahí Nos vamos Si nos dejan De todo lo demás Nos olvidamos Nos olvidamos Si nos dejan 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 Gracias.